Muy buenas, ¿cómo estáis? Espero que estéis estupendamente. Ya estamos terminando con los 11 históricos de los equipos españoles. Hoy toca el Virbao y si os fijáis, pues ya de los más importantes solo quedarán los tres grandes de la historia de España. El Virbao es sumamente histórico, ha estado absolutamente todas las temporadas en primera. Como bien sabéis, no ha bajado nunca a segunda división. Solo Madrid y Barça, aparte de Virbao, lo han conseguido. Tiene ocho ligas, eso sí, la mayoría en la prehistoria del fútbol. 23 copas, segundo equipo de España con más copas por delante del Madrid, por detrás del Barça. Dos finales de UEFA, bueno, una de UEFA en el 77 y una de Europa League en 2012. Y los mejores Virbao son a principios de los años 30, mediados de los 40, mediados de los 50. Por eso digo que es como la prehistoria del fútbol. Pero desde el fútbol moderno, si lo contamos a partir de los 70-80, pues la primera mitad de los 80, para mí, es el mejor Virbao de la historia del fútbol moderno. Ya sabéis cómo va esto, digo las menciones y luego con el jugador que me quedo en el 11 y termino por un entrenador. La formación será un 4-4-2 en rombo, con un pivote, dos medio centros, dos interiores y un media punta. Y dicho esto, no perdemos más tiempo y vamos con el 11. En la portería estaría Carmelo Cedrún, que está a las décadas de los 50 enteras, está todavía ahí también a principios de los 60. Tiene una liga, tres copas, es el segundo portero con más partidos jugados en la historia del club, con más de 400. Y llegó incluso a ser internacional con España. Andoni Zubizarreta, que antes de estar en el Barça, en el Dream Team de Cruyff, estuvo en el Virbao. De hecho está a primera mitad de los años 80 y gana las dos ligas, la copa, la supercopa de esa época. Y recibe las primeras llamadas de la selección española. Recordad que es uno de los jugadores que ha jugado más partidos con la selección española. Gorka Iraizó, que es más reciente, lo conoceréis mucho. Tiene tres finales de copa, las tres perdidas, las tres contra el Barça. La final de la Europa League de 2012 contra el Atlético de Madrid. Y tiene un título, que es la supercopa de 2015, que le ganaron al Barça. Y mi portero sería José Ángel Iribar, el Xopo Iribar, que es ni más ni menos que uno de los mejores porteros españoles de la historia. Es el jugador con más partidos en la historia del club, con algo de diferencia, con más de 600 partidos jugados. Estuvo las décadas del 60 y del 70, ganó dos copas, tiene tres finales más, cinco finales de copa en total. Era el portero de la final de la UEFA del 77 que pierden contra la Juve, en un duelo de grandes porteros contra Dinozhov. En ese año 77, por cierto, también juega la final de copa contra Arbeti, que el portero era en Nahola. También buenos porteros, los dos vascos, o país vasco, siempre se ha caracterizado por tener unos porterazos, ¿no? Arconada, Larrea, bueno. El propio Subizarreta también es vasco. Y volviendo a Iribar, fue Zamora en la temporada 69-70, temporada en la que el Bilbao termina segundo en liga, que es su mejor puesto en la liga. Además fue prácticamente 50 veces internacional con España. En el lateral derecho tenemos a Iñaki Sae, que estuvo ahí la segunda mitad de los 60 y la primera mitad de los 70. Gana las copas de las temporadas 68-69 y 72-73 y también jugó con la selección española. Andón Iraola, que está mediado la década de los 2000 hasta mediado la década de 2010, tiene las tres finales de copa de esa época del Bilbao y es el top 5, el número de partidos jugados en la historia del club, con más de 500. Además, también tiene la final de Europa Líder 2012, que pierden contra el Atlético de Madrid. Y Óscar de Marco, que es un extremo, un medio centro, un interior, un delantero, puede jugar en cualquier puesto. Yo lo he cogido de lateral derecho porque es en la posición que más lo he visto jugar. Y donde más me gusta realmente porque defiende bien y tiene un gran fondo físico. Entonces puede correr la banda durante todos los partidos sin ningún problema. Tiene dos finales de copa ya jugadas, una por jugar, la de 2020, que como todos sabéis, por el parón no se pudo jugar. Y una en curso, están en cuarto de final. Les ha tocado a Arbeti a ver qué pasa. Y bueno, de momento están ahí en esta copa también 2020-2021. Tiene dos supercopas, la de 2015 y la de 2021, que le ganaron al Barça a las dos. Y también estuvo en la final de la Europa Líder 2012. Y mi lateral derecho titular sería Santi Urquiaga, que es el lateral derecho de las dos ligas, de la copa, de la supercopa, de la primera mitad de la década de los 80, que también fue internacional por España. En el lateral izquierdo está Xuxi Aranguren, que está a la década de los 60 hasta principios de los 70, destacando dos copas ganas y además tiene dos finales más en la copa, cuatro en total. Aitor Larrazábal, que es el lateral izquierdo de la década de los 90 a principios de los 2000, y con el Bilbao consiguió ni más ni menos que el subcampeonato de liga en la temporada 97-98. Míker Valenciaga, que ya no es titular, pero está en la plantilla, a lo tonto lleva ya unos cuantos partidos. Tiene dos títulos, dos supercopas, la de 2015 y la de 2021, una final de copa perdida en 2015 y otra por jugar, que es la de 2020, pero que se va a jugar en 2021. Y mi lateral izquierdo sería José María Núñez, que es el lateral izquierdo de la primera mitad de los 80, por la derecha Urquiaga, por la izquierda Núñez. Esto es como la Real de las dos ligas de los 80, de principio también, que estaba Celayeta por la derecha y Olayzola por la izquierda, pues esto es igual. Urquiaga por la derecha, Núñez por la izquierda. Como veis, entre Real y Bilbao ganaron dos títulos seguidos la Real y justo los dos títulos siguientes seguidos de liga fueron para Bilbao, los cuatro ahí, los equipos vascos dominando la primera mitad de los 80. En el centro de la defensa tenemos a Canito, que estaba en la década de los 50, estos 10 números de partido jugado, tiene una liga, cuatro copas y una copa Eva Duarte. La copa Eva Duarte, ya lo expliqué, es la supercopa de España básicamente, que antes se llamaba así. Y en Europa juega los cuartos de final de la Copa de Europa, en la temporada 56-57, que es lo más lejos que ha llegado el Bilbao en la máxima competición continental. Agustín Gizasola, que gana una copa, está ahí en la final de la UEFA del 77, siendo una pieza importante que pierden contra la Juve, su última temporada, la 82-83, que es de la primera de las dos ligas que ganan seguidas a principios de los años 80, pero apenas juega dos partidos. Ahí sirve más de jugador de experiencia y líder en el vestuario, pero no dentro del campo. Luis Echeverría, que está en la década de los 60, es el capitán de la copa que ganan en la 68-69 y que también fue internacional por España. Pachi Salinas, que gana esos títulos de la década de los 80, aunque todavía no era titular, lo es a partir de la temporada 84, justo después de las dos ligas, hasta la temporada 91-92. Pero claro, no consiguió hacer otra vez lo mismo, aunque eso sí, dos veces terceros en liga y dos semifinales de copa. Rafael Arcorta, que es un canterano, que está entre el año 87 y el 93, luego se va al Madrid, vuelve después de cuatro años y en su primera temporada en su vuelta es una pieza importantísima en el subcampeonato de liga de la 97-98. Añadí además que actualmente es el director deportivo del club. Carlos Gurpegi, que después de estar muchos años en el equipo, después de sufrir muchas lesiones, de perder cuatro finales, tres de copa y una de Europa League, consigue irse con un título, me alegro mucho por él la verdad, que es la Supercopa de 2015. Fernando Amorevieta, que está a la segunda mitad de la década de los 2000 hasta principios de la década de 2010. Con el Bilbao tienes dos finales de copa y la final de la Europa League de 2012. Y por último, Enric Laporte, que da un nivelazo a mediados de la década de 2010. Su mejor año colectivamente es el 2015, donde llegan a final de copa y ganan la Supercopa. Y su nivel lo lleva a interesarse grandísimos equipos por él y a ficharlo en Manchester City. Y mis titulares serían José María Orue, que es compañero de Canito en la defensa de la década de los 50. También está ahí en la década de los 60. Gana las tres copas y la liga de la década de los 50. Y es cuarto finalista de la Copa Europa en la 56-57. Además también él es top 10 número de partidos. Y Andoni Goicoechea, que es un tipo duro, a mucha gente no le cae bien. Se le conoce mucho por la lesión que le causó a Maradona. Pero para mí, sinceramente, por muy duro que fuese, para mí es el mejor central de la historia del Bilbao. Tiene los títulos de la década de los 80 y es casi 40 veces internacional con España. En el centro del campo hace un 4-4-2 en rombo. Los cuatro centrocampistas que tengo en el once son cuatro que juegan por dentro. Entonces las menciones. No tengo mucho que jueguen por dentro, pero sí que tengo unas cuantas que juegan por la banda. Empezamos por el pivote, como siempre, de más atrás a más ofensivo. Y es Javi Martínez, que está desde el final de los 2000 hasta el principio de los 2010. Y que llega a la final de Copa en 2009. Y su último año es la temporada 2011-2012, donde juega la final de Copa y la final de la Europa League. José Panizo, que tiene una liga, cuatro copas y es el tercer máximo goleador de la historia del club. Era medio centro, está a la década de los 40 y principios de los 50. Más ofensivamente, Fran Jeste, que está a la década de los 2000 completa. Y su mayor logro con el Bilbao es la final de Copa de la temporada 2008-2009. Iker Muniain, que empezó jovencísimo. De hecho, ya está en el top 10 de número de partidos jugados en la historia del club. Y tiene solo 28 años. Va a seguir subiendo a ver hasta dónde está ahora a un gran nivel. Tiene dos Supercopas, las de 2015 y las de 2021. Dos finales de Copa perdidas. Una por jugar y una que todavía está en curso. Está el Bilbao en cuarto. Podría llegar lejos. Veremos a ver qué pasa primero contra el Betis en el campo del Betis. Y, por supuesto, también tiene la final de la Europa League de la 2011-2012. Como he dicho, tengo muchas más menciones por las bandas. Ismael Urtubi, que es importantísimo en la década de los 80. En su prime, digamos, su mejor momento. Llega con el Bilbao hasta cinco veces entre los cuatro primeros de liga. Gana una Copa. Está con el Bilbao llegando cinco veces entre los cuatro primeros de liga. Ganando dos. Gana una Copa. Tiene una final más y dos semis. Stannis Argote, que jugaba por la otra banda. Por una Urtubi y por la otra Argote. Los títulos de la década de los 80. Víctor Alquiza, que es un guipuzcuano. Canterano de la Real. Y que después de pasar nueve años en el Bilbao. Volvió a la Real para retirarse. Esto era un regalito para los aficionados de la Real y del Bilbao. Y con el Bilbao, su mejor temporada, la 97-98. Donde terminan segundo en liga. Xesu Rojo, que es el segundo jugador con más partidos jugados en la historia del club. Está desde mediados de los 60. Hasta justo antes de los títulos de la década de los 80. Aún así tiene dos Copas. Y la final de la UEFA del 77 contra la Juve. Que también estaba él ahí. José Vacheverría, que es otro guipuzcuano. Canterano de la Real. Aunque este llegó al Bilbao y estuvo ahí hasta que se retiró. Está en la final de Copa de 2009. Con una participación mínima. Y su mejor temporada colectivamente. La 97-98. Donde el Bilbao es segundo en liga. Es el tercer jugador con más partidos jugados en la historia del club. Y por último, Markel Susaeta. Que es un canterano que está toda su vida en el Bilbao. Que es top 5 el número de partidos jugados con más de 500. Y que tiene tres finales de Copa. Y la final de la Europa League de 2012. Y un título que es la Supercopa de 2015. Y mis titulares serían Miguel de Andrés. Que es el pivote de principios de la década de los 80. El pivote de los títulos de liga y copa. Y mi pivote en el once histórico del Bilbao. Aparte de esos títulos. Está tres veces con el Bilbao. En el top 4 de la liga. Y tiene una final de Copa más. De interiores tengo a Mauri. Que tiene una liga y tres Copas en tres finales en la década de los 50. En la tercera que gana. Que es la de la temporada 57-58. Markel 2-0. Le ganan 2-0 al Madrid de Di Stefano. Tiene también los cuartos de final de la Copa Europa. De la temporada 56-57. Donde los elimina el United. Y es el mejor centrocampista de esa época del Bilbao. El otro interior va a ser Xeshu Gallego. Que es compañero de Miguel de Andrés. En ese centro del campo del Bilbao de los 80. Está la década de los 80 completa. Y para mí es el mejor centro del campo de la historia del Bilbao. Y de media punta. De medio centro ofensivo. Tengo a Julen Guerrero. Que para mí personalmente es el jugador de más talento. De más calidad de la historia del Atleti. Está toda su vida allí. Segundo en la Liga 97-98. Llega a semis de Copa en la 2001-2002. A octavos de UEFA en la 94-95. Donde los elimina el Parma. Que resulta luego ser campeón. Y tiene más de 40 partidos con la selección española. Y en los delanteros tengo una pareja tremenda. Pero primero vamos con las menciones. Guillermo Gorostiza. Que es la prehistoria total del fútbol. Está a la primera mitad de los años 30. Juega a las primeras ligas. Tiene 4 ligas. 4 copas. Y es dos veces pichichi. Tiene 145 goles en 187 partidos. Un buen promedio. Piru Gainza. Que es el sexto con más partidos. Con casi 500. El sexto con más goles. Tiene 10 títulos con el Bilbao. 7 copas. 33 partidos con la selección española. Jugó en la década de los 40 y los 50. Dani. Que está desde mediados de los 70. Es importantísimo en el primer título de liga. De esos dos siglos que ganan en la temporada 82-83. Es el segundo máximo goleador de la historia del club. Con prácticamente 200 goles en 400 partidos. Un número arriba, un número abajo. Lo que le hace una media de un gol cada dos partidos. Y tiene 25 partidos con la selección española. Manu Sarabia. Que es el otro delantero de la primera mitad de los 80. De la liga de los 82-83. Del doblete de los 83-84. El arse más joven que Dani. Sí que sigue siendo importante en esa temporada 83-84. Ismael Urzai. Que está ahí en esa temporada 97-98. Donde el Bilbao es segundo en liga. Y llega a cuartos de final de la copa. Y está también en la 2001-2002. Donde el Bilbao llega a semis de copa. Tiene también, igual que Dani. 25 partidos con la selección española. Y como última mención. Fernando Llorente. Que es el más conocido. El más reciente también. Tiene dos finales de copa. Una de Europa League. En esa temporada 2011-2012. Llega a las dos finales. Y marca 29 goles. Que es su temporada más prolífica. Tiene el Mundial de 2010. Y la Eurocopa de 2012. No era titular con la selección española. Estaba Villa, Torre y demás. Pero el hecho de estar en ese grupo. Que era tremendo. Ya habla de lo bueno que era Fernando Llorente. Y de titulares tengo a Telmo Zarra. Que para mí es el mejor jugador. Más importante. Más histórico. Más icónico. Llamarlo como queráis. De la historia del Bilbao. Es el máximo goleador. Con una diferencia descomunal. Descomunal tiene 338 goles en 354 partidos. O sea, una media de casi un gol por partido. Durante más de 350 partidos. Tiene siete títulos. Cinco copas. Entre ellas la del 43. Donde marca el gol en la prórroga contra el Madrid. Ganan 1-0. La del 44. Donde marca el 1-0. Le ganan 2-0 al Valencia de Mundo. Que era otro delantero español de la época. Que rivalizaba con Zarra. En la del 45. Marca el 1-1. Otra copa que le ganan al Valencia. Esta vez 3-2. Y en la del 50. Ganan 4-1. Es marca los cuatro goles. Se van 1-1. Al final del partido. Marca un hat-trick en la prórroga. O sea, marca. El gol del partido de los 90 minutos. 1-1. Y los tres goles en la prórroga. No sé. No creo que haya ningún jugador. Que haya marcado un póker. En una fina de copa. Tendría que mirarlo. Si os interesa. Podéis chequearlo. Yo diría que no. En Liga. Es 6 veces pichichi. De hecho. Conoceréis el trofeo Zarra. Es que lleva su nombre. El máximo goleado español de la temporada. Es un trofeo que lleva su nombre. En la temporada 50-51. Marcó 38 goles en Liga. Que hasta que llegaran. Dos extraterrestres. Luis Suárez. También. Lo superó. Era el récord empatado con Hugo Sánchez. 38 goles en la temporada 50-51. En todas las competiciones. Metió 49 en esa temporada. Que es su récord personal. Y su compañero. Como he dicho. Tengo una pareja de delanteros. Extraordinaria. Es Arista Durí. Que estuvo en el filial. Le costó hacerse con un hueco. Se fue cedido. Volvió. Todavía no lo conseguía. Porque estaba Ursaic. Porque estaba Llorente. Se fue. Y ya vuelve en 2012. Recordad que en 2012. Tiene 31 años a Durí. Y ahí se convierte en una leyenda. Esa es la razón por la que se convierte en uno de los mejores jugadores de la historia del Bilbao. Y por la que lo pongo en mi once histórico. Su vuelta en 2012. Entre 2012 y 2018. Esas seis temporadas son los mejores años de su carrera. Entre 31 y 37 años. Es que es otro nivel. 142 goles en 273 partidos. Si sois buenos matemáticos habréis dado cuenta que es más de un gol cada dos partidos. Es finalista en la Copa de 2015. Se picó. Y en la Supercopa. En el partido de ida. El Bilbao le mete 4-0 al Barça. Con tres goles de a Durí. Y en la Huerta 1-1 con Gorda Durí. Le mete cuatro goles al Barça en esa Supercopa. Aide y Huerta. Fenomenal. Ese fue el mejor jugador obviamente de esa Supercopa. Y no termina ahí. Porque en la temporada 2015-2016. Dice ahora que. Pues nada. Bate su récord persona de goles. 36 goles en la temporada. Con 34-35 años que tenía. Es el cuarto máximo goleado de la historia del club. Y se retiró el año pasado ya. Con 39 años. Una pena que la Copa no se haya jugado el año pasado. Porque si la gana tendría otro título en su parmarés. Y la Supercopa de 2021. Pues tampoco la tiene. Porque como he dicho. Se retiró justo la temporada pasada. Si hubiese quedado una temporada más. Y el Bilbao gana estas dos copas. Bueno ya me estoy motivando mucho. Pero si gana una de las dos. O llega a la fina este año. Y bueno. Aunque sean dos finales. O sea. O una final incluso. Y más la Supercopa. Ahí ya tendría un parmarés más repleto. Aunque claro. Los últimos años jugaba menos. Obviamente. Y terminamos ya con los entrenadores. Como he dicho. Llevo diciendo durante todo el vídeo. El Bilbao tiene muy buenas épocas antiguas. Entonces los entrenadores. Si alguno había nacido cuando entrenaban. Tres de los que voy a decir ahora. Que me hable. Porque los quiero conocer. Fred Pentland. Un inglés. Que está en dos etapas. La primera etapa es entre el 22 y el 25. Por eso digo que si alguno había nacido. Que me hable. Porque sería bastante espectacular. La verdad. En esa etapa no triunfa mucho. Solo gana una copa. Pero vuelve en el 29. Y está cuatro temporadas. Hasta la 32-33. Donde gana dos ligas y cuatro copas. Y ahí sí que ya repleta su parmarés. Es el entrenador con mejor parmarés de la historia del Bilbao. Juan Urquizu. Que está entre el 40 y el 47. Es el tercer entrenador con más partidos entrenados. Y tiene una liga y tres copas ganas. Ferdinand Dauzic. Que está entre el 54 y el 57. Tiene una liga, dos copas. Y es ese entrenador que llega a los cuartos de final de la Copa de Europa. De la temporada 56-57. Donde los elimina el United. Decir que el Bilbao había ganado la ida en San Mamed. 5-3. Pero remontó el United. Ganó 3-0 en la huerta. Y al final no pudo pasar de ahí. Pero es el mejor resultado. En la mejor competición del mundo de clubes. Para mí de fútbol. Ernesto Barberde. Que este ya sí que espero que lo conozcáis más. Está entre 2003 y 2005. Pero ahí no consigue nada. Vuelve en 2013. Y ya entre 2013 y 2017. Es su mejor época. Es el entrenador con más partidos entrenados. En la historia del Bilbao. Y tiene la final de Copa de 2015. Y un título que es la Supercopa de ese mismo año 2015. Que le ganan al Barça. Como acabo de comentar. Con a Duri como gran estrella. 4-0 en la ida. 1-1 en la huerta. Y mi entrenador no puede ser otro que es Javier Clemente. Que está en 3 etapas. Pero la que importa es la primera. Que es del 81 al 86. Con el que ganan 2 ligas seguidas. La Copa. O sea la 82-83 que gana la Liga. La 83-84 que ganan el doblete. Ganan la Supercopa. Porque antes cuando ganabas Liga y Copa. Te llevabas la Supercopa del tirón. No tenía que jugar ningún partido. Y es el segundo entrenador con más partido entrenado en la historia del club. Pues ya estaría gente. Hasta aquí el vídeo. Ya sabéis que ya mismo hemos terminado con los 11 históricos de equipos españoles. Muchísimas gracias por verlo. Espero que os haya gustado. Nos vemos pronto. Un saludo. Un saludo.